Comer al prójimo como a uno mismo. Hacer puchero con los caníbales. Burdeos, 9 de abril de 1565. Montaigne habla de los indios caníbales. En 1492 Cristóbal Colón no descubrió América, ante todo porque los primeros que pusieron el pie en el continente americano fueron los islandeses que se instalaron en Groenlandia. Esto ocurrió en los alrededores del año 1000. Las sagas de Vinlandia, que reúnen la saga de Eric el Rojo y la saga de los Groenlandeses, cuentan cómo fue la cosa, pero el género épico nos obliga a tomar ciertas cautelas. Descubrimientos arqueológicos y el estudio de otros documentos prueban que los vikingos descubrieron y visitaron las tierras de América hacia el año 1000. Bjarni Herolfsson pone rumbo hacia el oeste desde Groenlandia y descubre unos arrecifes. En el 986 organiza la expedición de Leifrer Eriksson, hijo de Eric el Rojo, poco tiempo antes del comienzo del nuevo milenio. Años después, otro hijo de Eric el Rojo, Thorvald, y su cuñado Thorfinn Karlssefni, realizan una nueva expedición. Descubren tierras a las que dan el nombre de Heluland, el país de la piedra plana, Markland, el país del bosque, y Vinland, el país de la viña o de las praderas. Es decir, para utilizar la terminología contemporánea, las tierras de Bafin, el Labrador y la pequeña parte del valle de Saint Laurent en Canadá. En ese viaje encuentran poblaciones autóctonas, inuits, algonquinos y miembros de la etnia Beotuk. Los barcos vikingos bajan por el río San Lorenzo. Encontramos sus huellas en Cheboygan, Michigan, y sabemos que estuvieron viajando mucho más al sur, puesto que en Memphis, Missouri, se encontró uno de ellos, un Eknar, un navío de guerra de 17 metros de longitud hallado en la confluencia de los ríos Wolf y Mississippi. La datación por carbono 14 da un lapso temporal de entre los años 990 y 1050. América fue descubierta por los vikingos a finales del siglo X o comienzos del XI, esto es, cinco siglos antes de que llegara Cristóbal Colón. Por lo demás, Colón no fue la persona que descubrió América, pues se limitó a robar un descubrimiento que ya hicieron los portugueses diez años antes, alrededor de 1481. Los cronistas del siglo XVI informan que Colón no descubrió América. El genovés había recogido las confidencias de un marino español que fue el único superviviente de su expedición, quien le habría revelado los secretos de navegación. Luego habría tenido el buen gusto de pasar a mejor vida y dejar a Colón como único depositario de ese secreto que valía oro. Un cronista peruano retuvo el nombre de aquel hombre, Alonso Sánchez de Huelva, explotando esas informaciones, Cristóbal Colón se limitará luego a obtener los documentos jurídicos que le permitieron atribuirse el descubrimiento. Los marinos portugueses probablemente hayan aprovechado las corrientes que los llevaron a Brasil y hayan descubierto las que los llevaban hacia África. En aquella época desembarcaron en el extremo oriental de Brasil y aparentemente en las Antillas. De modo que cuando Colón parte sabe hacia dónde se dirige y llega a la isla de Haití. Cuando regresa también sabe qué ruta tomar para aprovechar la corriente del golfo, cuando la complejidad de los vientos, para quien no tiene esa información, hace problemático el viaje. Colón conoce el mapa, la ruta, los vientos, porque otros antes que él obtuvieron esos datos. Por más que después escribiera su historia y dejara a su hijo la tarea de perfeccionar la leyenda, Colón maquilla, engaña, oculta, disimula. Cita a autores a los que no ha leído, embauca sobre las distancias a fin de engañar a la gente de la época y hace lo mismo hablando de un supuesto recorrido hacia las Indias. La reina Isabel de Castilla, llamada Isabel la Católica, cae rendida ante el encanto de Colón, financia el proyecto. Menos de un mes después de haber expulsado a los judíos de España, dos semanas para ser precisos, esta reina antisemita confía al judío Cristóbal Colón las llaves de esa expedición. En las capitulaciones, firmadas el 17 de abril de 1492, se hace mención de un descubrimiento ya hecho, lapsus. Probablemente el genovés le ha confiado su secreto a la reina, quien lo ennoblece. Lo nombra almirante de la mar Océana, gobernador general de todas las tierras firmes y de todas las islas, que llegue a descubrir y además virrey, un título que no existía hasta entonces. El navegante obtiene asimismo que su descendencia herede dichos cargos. Además, en caso de litigio comercial, sólo reconoce al rey como juez. Seguidamente se hace otorgar la propiedad de todo lo que descubra y se compromete a entregar el 90% de sus beneficios a los reyes católicos. El 3 de agosto de 1492 parte en tres carabelas. 36 días más tarde llega a las Bahamas, después a Cuba y por último a Haití. Le ordena al notario que registre sus conquistas. Reúne a algunos autóctonos y se los lleva a España para probar su descubrimiento. Vuelve a partir el 16 de enero de 1493, esta vez con dos barcos, pues el tercero había chocado contra los arrecifes coralinos. Al llegar, manda construir un fortín de madera donde deja a 39 de sus hombres antes de regresar al continente. Todos los ocupantes del fortín mueren masacrados por los taínos, la población autóctona, mientras él llega a la corte donde exhibe sus indios desnudos. La reina lo recibe el 20 de abril de 1493, al son de un tedeum. Isabel la católica hace sentar a su lado a Colón, el judío. El navegante parece efectivamente el virrey. El 3 de mayo de ese mismo año, el papa Alejandro VI, un borgia, firma la bula que otorga América a los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. A cambio, exige la cristianización de las poblaciones autóctonas. Se efectuará la cristianización y se pagará con el genocidio de poblaciones autóctonas y con etnocidios considerables. Los taínos de la Española desaparecen, los arahuacos de las Antillas Mayores desaparecen, los caribes de las Antillas Menores desaparecen, los nahuas aztecas desaparecen, los pipiles de Guatemala y de Honduras desaparecen, los tarascos de México desaparecen, así como algunas otras etnias. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, el obispo Bartolomé de las Casas escribe al rey de España, el ansia temeraria e irracional de los que tienen por nada indebidamente derramar tan inmensa copia de humana sangre y despoblar de sus naturales moradores y poseedores, matando cien millones de gentes, aquellas tierras grandísimas y robar incomparables tesoros, crece cada día. Estamos en 1552. La controversia de Valladolid muestra bien la fractura que divide el cristianismo entre los discípulos de Jesús que predican el amor al prójimo y la paz, la bondad y la afectuosidad, el perdón de las ofensas y la caridad, y los discípulos de la Iglesia que dicen identificarse con Jesús pero para traicionar mejor su mensaje y fomentar los autos de fe y las persecuciones, las cruzadas y las guerras que llaman santas, la Inquisición y las hogueras. De un lado Jesús y Francisco de Asís, Jan Hus y Jerónimo de Praga, y más tarde Erasmo y Montaigne. Del otro Pablo de Tarso y Constantino, Bernardo de Claraval y Pedro el Hermitaño, Bernardo Gui y Nicolás Aimerich, o bien Sabonarola o Torquemada. De un lado el dominico Bartolomé de las Casas, defensor de los indios. Del otro el teólogo Sepúlveda, teórico de la guerra que llamaré colonial e imperialista. El 7 de julio de 1550, Carlos V convoca en el Colegio San Gregorio de Valladolid a juristas y letrados, teólogos y funcionarios de su imperio. El debate enfrenta a las tesis evangélicas de Bartolomé de las Casas, un dominico sin formación universitaria, probablemente judío, de baja extracción social, a las tesis cristianas del teólogo Juan Ginés de Sepúlveda, un noble español, universitario ligado al poder temporal que trabaja para la Inquisición. Su padre ha participado en el segundo viaje de Colón. El debate se divide en dos sesiones de un mes cada una, en 1550 y 1551. El orden del día es simple. ¿Cómo puede predicarse la fe en el nuevo mundo recién descubierto? Cuestión teológica y cuestión política. ¿Cómo someter a los habitantes de esas comarcas al poder de Carlos V? Sepúlveda defiende una tesis sencilla. Hay que someter a los infieles por la fuerza, recurrir a la guerra y convertirlos luego con los medios más grandes. De las Casas quiere lo contrario, abordar pacíficamente a mujeres y hombres que luego podrán acercarse al catolicismo con total confianza. Sepúlveda quiere someter mediante la espada de San Pablo. De las Casas quiere evangelizar con las palabras de Jesús. En realidad, la población blanca católica y europea gobierna a los indígenas con mano de hierro. De las Casas informa de los detalles en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, un libro escrito a partir de 1539 en México y publicado en 1552. En 1578, en Ambers, el texto se traduce al francés. De las Casas describe a los indios como personas sencillas y dulces, buenas y generosas, pacíficas y obedientes, humildes y pacientes, sometidas a quienes las mandan e ignorantes de lo que caracteriza a los occidentales. La duplicidad y la maldad, la disputa y el rencor, el odio y la violencia, la venganza, el orgullo y la ambición, la codicia y el ansia de poseer. Físicamente los indios son delicados, delgados y frágiles. De suerte que el trabajo y las epidemias extinguen fácilmente sus vidas. Practican la sobriedad y la frugalidad. Viven desnudos o apenas cubiertos con un taparrabos. Duermen sobre simples esteras o en hamacas. De las Casas agrega, tienen el entendimiento claro, sano y vivaz. Sienten curiosidad por la fe cristiana y se acercan naturalmente a ella con interés. Los cristianos españoles se comportan con esas personas como lobos, como tigres y leones con los corderos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy, y hoy en este día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas, por las extrañas y nuevas y varias y nunca otra tales vistas, ni leídas, ni oídas maneras de crueldad. De tres millones de individuos con que contaba esa comunidad, no quedan más de doscientos, escribe el dominico. Cuba, arrasada. Las islas de San Juan y Jamaica, arrasadas. Las sesenta islas lucallas, arrasadas. Quinientas mil personas fueron borradas del mapa. De las Casas da cifras terribles. Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente más de doce millones de ánimas, hombres y mujeres y niños, y en verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más de quince millones. ¿Por qué exterminaron los cristianos a ese pueblo que nunca los había ofendido ni criticado ni atacado? Por el oro, la plata y las riquezas. Por el poder, los honores y la ambición. Por los títulos y el poderío. Mil millones de muertos, doce millones, después quince. De las Casas no temen las grandes inconsistencias. En el siglo XVI se estima que la población mundial asciende a quinientos millones de personas. Cuesta imaginar cómo, por crueles y desenfrenados y sedientos de sangre que hayan sido, pudieron los colones españoles exterminar a mil millones de individuos, tal como a veces aparece escrito antes de que el mismo de las Casas precise algunas páginas después. Más bien son doce, si no, después de pensarlo mejor, quince millones, sin que explique qué le permite presentar esa cifra. De modo semejante, el cuadro idílico de esos indios que ignoraban las pasiones tristes de Occidente no resiste la prueba de los hechos. No podrían existir en la humanidad personas que escaparan a la condición humana, aún siendo indios y aunque fueran naturalmente buenos, antes de que la sociedad los corrompiera. Los indios no desconocen las armas, las azagallas y las cerbatanas, los arcos y las flechas, y no los usan sólo para cazar animales. Veremos cómo los tupinambás y los tabajaras, dos etnias brasileñas, vivían continuamente en guerra. No olvidemos tampoco que cuando Colón regresó a España y dejó a parte de su tripulación en un fuerte erigido en la tierra recién descubierta, seguramente porque habían comprobado que existía una amenaza, las poblaciones locales los masacraron. Por consiguiente, cuando el dominico escribe, todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aún de niños, uno no puede sino sonreír por la ingenuidad de tales palabras, salvo que se juzgue que el buen salvaje, cuyo mito nace de su pluma, haya surgido más de la pasión militante que de la razón analítica. Si los indios hubiesen tenido las armas de los españoles, sin duda habrían hecho de ellas el uso más conveniente para librarse de las etnias enemigas. Estigmatizar a un pueblo por sus supuestos defectos, la venalidad de los judíos, por ejemplo, es equivalente a idolatrarlo por sus hipotéticas cualidades, el sentido del ritmo de los negros. Los indios eran hombres con las mismas cualidades y los mismos defectos que sus semejantes con la piel de otro color. Está claro que de las casas carga las tintas, pero el trazo es bueno, es el abogado de los indios y como todo litigante usa y abusa de los efectos retóricos. Lo cual no quita que, aun cuando los millones hayan sido una licencia poética lamentable, porque le hace el juego a los defensores del imperialismo colonial, haya habido un etnocidio en el cual la guerra y la tortura, la deportación y el trabajo forzado provocaron voluntariamente una masacre que las epidemias llevadas por los blancos a las gentes del lugar completaron en forma subsidiaria. Fuera como fuese, de las casas estuvo del lado de los hombres de Dios, cuando otros, en nombre del mismo Dios, expulsaban a esos mismos hombres a la nada para alimentar la religión del oro y el poder. Su brevísima relación de la destrucción de las indias informa de lo que, por desgracia, son los crímenes de cualquier soldadesca desde que el mundo es mundo. Arrasar aldeas, robar los alimentos de los habitantes, destruir sus reservas, incendiar sus cosechas, violar a sus mujeres, torturar a todo el mundo, apalear a cualquiera que se ponga al alcance del invasor, rajar a sus víctimas y eviscerarlas, despedazar los cadáveres todavía humeantes, abrir el vientre de las mujeres embarazadas, ensartar en la hoja de la espada a la madre y al bebé, apostar a abrir a un hombre de un solo golpe, hacer saltar una cabeza con una pica cabalgando un animal acorazado, lanzar a los niños de cabeza contra las rocas, ahogar a los bebés, cortar las manos, envolver con paja a sus víctimas y quemarlas, cocinar a los seres humanos a fuego lento en hogueras, adiestrar lebreles para que maten y devoren, colgar a reinas y reyes, montar escenas de muerte, trece ahorcados como Cristo y sus apóstoles, varios quemados vivos como ofrenda al dios cristiano, destruir aldeas e incendiar el templo en el cual se habían refugiado los aldeanos, aplicar brutales represalias por un cristiano muerto, cien indios suprimidos, etc. Nada nuevo bajo el sol negro de las guerras que libran los hombres desde el comienzo de lo que sin embargo llamamos la humanidad. Para quienes logran escapar de las masacres, mujeres, niñas, niñas, algunos adolescentes, el destino también es la muerte, pero más lenta. Los hombres aptos descienden a las minas para extraer oro. Las mujeres trabajan en los campos para producir el alimento de los invasores. Unos y otros perecen de desnutrición y de agotamiento. Los cristianos recorren largas distancias llevados a la espalda por indios o transportados en hamacas soliteras de mano y matan en el acto a cualquier aborigen que muestre un momento de debilidad. El cadáver queda en el lugar a merced de los animales de la selva. En Cholula, México, los españoles perpetran una masacre. Esta ciudad, la segunda del imperio azteca, posee más de cien mil habitantes. Los cristianos se encierran entre cinco y seis mil indios en un patio y los van pasando a cuchillo durante dos o tres días. A más de cien venerables aztecas los queman atándolos a estacas fijas al suelo. Una treintena de personas se refugian en el templo de sus divinidades, pero los españoles le prenden fuego. Todos los que estaban en el interior mueren. En tierra firme, en la actual Colombia, de las casas habla del exterminio de cuarenta mil personas. Torturan a los habitantes para que confiesen dónde está el oro, incendian y arrasan las aldeas, saquean las ruinas, provocan masacres en masa. Según el hermano Bartolomé, matan por decenas de miles. La brevísima relación de la destrucción de las indias resulta un documento abrumador para los colonos cristianos llegados de España. Mejor no seguir. De la controversia de Valladolid, en la cual, contrariamente a lo que afirma la versión propagada por un telefilme que difundió la televisión pública francesa en 1992, no se intentaba establecer si los indios tenían o no alma, que los conquistadores cristianos hayan querido convertirlos suponía de facto que la tenían y que era necesario salvarla por las buenas o por las malas, rescato la cuestión del canibalismo. Sepúlveda justificaba la guerra colonial como una guerra justa porque tenía por objeto el triunfo del cristianismo. La misma lógica animaba a los pensadores de las cruzadas y a los teóricos de la Inquisición. El no matarás sufría un número infinito de excepciones cristianas. El habitual cortejo de referencias para legitimar la conquista permitía decir que en nombre de la paz había que hacer la guerra, que en nombre del repudio del crimen había que matar, que en nombre del amor al prójimo había que comportarse de la manera que le daría gusto al diablo, que en nombre de la pobreza voluntaria preconizada por los evangelios había que vivir en el lujo y la opulencia venerada por la iglesia. El teólogo universitario Sepúlveda cita en un latín impecable, cosa nada extraña, a San Pablo con su espada y a Constantino, el primer emperador cristiano, al brutal antisemita Juan Crisóstomo y al enérgico obispo de Hipona, San Agustín, asociado al universitario escolástico Tomás de Aquino, ambos defensores de la guerra llamada justa y de la autoridad de los concilios y de los papas, por supuesto. De las casas habla del derecho de naturaleza y del derecho de las personas. Escribe, nadie puede ser llamado rebelde si no es primero sujeto. ¿Y qué legitimaría que los indios fueran sujetos a fin de poder llamarlos rebeldes y castigarlos? Sepúlveda se apoya en la autoridad de la iglesia, de las casas en las del derecho. El primero responde aún al viejo mundo, el segundo anuncia al nuevo. Contrariamente a lo que afirma de las casas, los indios no son buenos salvajes que viven en paz antes de la llegada de los colonos malvados. Tanto entre los primeros como entre los segundos hay buenas y malas personas. Cuando Cortés llega a México o Pizarro llega a Perú, sólo pueden progresar con la ayuda de indios sometidos por otros indios que encuentran así la ocasión de vengarse. Entre los autóctonos, las etnias dominantes someten a otros grupos y los reducen a la esclavitud. De esas poblaciones sometidas, eligen a los que habrán de construir las inmensas pirámides y luego los sacrifican. Una vez terminados los trabajos del gran templo de Tenochtitlán en México, los aztecas ofrecieron un gigantesco holocausto a los dioses. Algunos hablan de ochenta mil víctimas inmoladas en cuatro días. Aunque la cifra sea exagerada y pueda corresponder al total de víctimas de ese enclave durante todo el periodo, hubo ciertamente decenas de miles de asesinatos rituales. El rito de los sacrificios humanos es terrible. Un estruendo de música de tambores y timbales, caracolas y silbatos, que se oye en varios kilómetros a la redonda. Los condenados están encadenados y llevan puestas cofias de plumas multicolores. El ascenso a la cima de la pirámide llega a los sesenta metros. En la meseta superior, unos bailarines danzan en honor a los dioses. La víctima se tumba sobre la piedra del sacrificio. El oficiante abre el tórax con un gran cuchillo de sílex, y le extrae el corazón a un latiente para tenderlo hacia el cielo a manera de ofrenda. Los ayudantes dan patadas al cuerpo para que caiga rodando por los peldaños hasta el pie de la pirámide. Cuando llega a la base, lo esperan otros oficiantes, que lo despedazan, separando cabeza y miembros del tronco. Luego le arrancan la piel del rostro con la barba incluida, y después de teñir una y otra, las reservan para utilizarlas en próximas ceremonias. Sigue a esto un banquete caníbal de carne humana con salsa de pimientos. Los restos del festín que no consumen los humanos pies y entrañas se arrojan a los jaguares y pumas que se hayan encerrados en jaulas. ¿Estos caníbales son monstruos, bárbaros, criaturas inhumanas? Sí, responde Sepúlveda, que invoca las escrituras en general y sin vergüenza alguna el no matarás del deuteronomio en particular. De no creer, no, replica a su vez de las casas, quien afirma, según el fraile y teólogo Domingo de Soto, que lo cita, a pesar de algunas costumbres muy poco instruidas, no son bárbaros hasta ese punto. Son, por el contrario, personas que viven en grupo y de manera civil, que tienen grandes ciudades, casas, leyes, artes, señores y un gobierno, y que castigan no sólo los pecados contra la naturaleza, sino hasta los naturales con la pena de muerte. Son lo suficientemente civilizados para que no se justifique hacerles la guerra a causa de su barbarie. Imagino que las costumbres muy poco instruidas son un eufemismo para referirse a los sacrificios humanos seguidos de festines caníbales. En cuanto a los pecados contra la naturaleza, conciernen a la sodomía, por cierto, pero también a la antropofagia. De las casas no los juzga ni los condena, los comprende. Para Sepúlveda, un bárbaro es, al fin, alguien que no es cristiano. En cierto modo, para De las casas, el bárbaro podría ser el que mata en nombre de Dios. Habría que considerar una casualidad el hecho de que Montaigne comience a redactar el capítulo de los ensayos titulado De los caníbales en 1579, el mismo año en que aparece en Amber la edición francesa de la obra De las casas, traducida por Jacques de Migrod, historia admirable de las horribles ofensas, crueldades y tiranías ejercidas por los españoles en las indias occidentales. Nada prueba que Montaigne haya leído a De las casas. En ningún momento lo cita ni remite a su obra. En ninguna conversación reportada por otras personas habló de él, pero son muchas las tesis del dominico que reaparecen bajo la pluma del bordelés. Lo cierto es que, en el capítulo titulado De los vehículos, su condena de lo que aún no recibe el nombre de colonialismo, toma prestados los mismos argumentos. Montaigne afirma que los hombres de esta soldadesca sin fe ni ley llegaron armados, con cascos, bien escudados sobre caballos acorazados, protegidos de las pobres flechas indias por sus armaduras, y que vencieron fácilmente a todo un pueblo, incluso a sus mujeres y niños. ¿Quién vio nunca tantas ciudades arrasadas, tantas naciones exterminadas, tantos millones de pueblos pasados a cuchillo, y la más rica y hermosa parte del universo derrumbada por el simple fin de negociar las perlas y las especias? Viles victorias. Jamás la ambición, jamás las públicas enemistades empujaron a los hombres los unos contra los otros a tan horribles hostilidades y a calamidades tan miserables. El ejemplo de la paz, de la civilización tolerante e industriosa, de la cooperación con los pueblos autóctonos, seguramente habría convencido más de su excelencia que el filo de la espada y las torturas en la plaza pública, las furiosas expediciones punitivas y las hogueras en las que arrojaban a los soberanos indios, las masacres en masa y la carnicería como si fueran animales salvajes. Si Montaigne no leyó a de las casas, podría basarse los relatos que su sirviente, del que no sabemos nada pero de quien su señor cuenta que era un normando que había efectuado un viaje a Brasil y había permanecido unos diez años en esa región, el tiempo suficiente para haber podido aprender la lengua y efectuar traducciones entre indios venidos de Brasil y franceses, una vez cuando llegó a Rouen a comienzos de octubre de 1550 y otra en 1562 en esa misma ciudad, donde Montaigne cuenta haberse encontrado, cosa que no es muy segura. Lo que parece más probable es que en 1565 su sirviente se hubiera encontrado en Burdeos, donde Montaigne sí que se encontraba con seguridad, tal vez en compañía del misterioso Normando. Pues bien, todo el asunto de Montaigne y los caníbales es cuando menos enigmático. Algunos académicos han actuado como auténticos sabuesos para mostrar que lo que escribió Montaigne es falso, que ha mentido sobre esta cuestión. Los brasileños llegan por primera vez a Rouen en 1550, invitados por ricos armadores de la ciudad. Montaigne no se encontraba entonces en Rouen. En cambio, Enrique II y Catalina de Medici, que sí estaba en la ciudad, visitaron lo que hoy llamaríamos el pabellón indio de la exposición universal. 50 salvajes y 200 marineros caracterizados como indígenas, sin que se supiera quién era quién, forman parte de una inmensa reconstrucción. A orillas del Sena, en medio de la naturaleza, se ha levantado una aldea que parece salvaje y exuberante, a fuerza de arbustos, árboles y matorrales plantados por los jardineros. Las cabañas están hechas de cañas y hojas. Pájaros exóticos cotorrean y vuelan libremente. Animales importados, como los monos, corren por el lugar. Desnudos, con la cara y el cuerpo pintados, los falsos indios mezclados con los verdaderos simulan escenas de caza, sirviéndose de cerbatanas o de arcos y flechas, pero también combates entre tribus. Una parece pacífica y se deja agredir por la otra. Los buenos, los tupinambás, triunfan sobre los malos, los tabajaras. Algunos descansan relajados en sus hamacas. Más tarde, a finales de octubre de 1562, siempre en Rouen, Montaigne dice haber conocido a tres indios y haberles hablado con ayuda de un intérprete bastante malo, cosa que le impidió entablar una buena charla. Ahora bien, él no se hallaba por aquel entonces en la ciudad. Es mucho más probable que se encontrara en París. Montaigne dice que el joven rey Carlos IX estaba allí con su madre. Sin embargo, cuenta que esa lengua indígena le parece musicalmente semejante al griego. Informa de cierta cantidad de detalles sobre las conversaciones que habría mantenido. Ahora bien, salvo el testimonio del mismo Montaigne, ninguna otra prueba corrobora esta versión. El sitio de la ciudad hace bastante improbable la presencia del rey, y cuesta imaginar cómo, después de que los católicos recuperaran Rouen de manos de los protestantes, habría sido posible, en una ciudad saqueada, organizar la recepción de los brasileños. Si el rey hubiera estado en el lugar, los cronistas no habrían dejado de mencionarlo y dar los detalles de esta ceremonia. El caso es que para esas fechas Montaigne estaba en Burdeos. Montaigne conoció realmente a unos caníbales, pero el encuentro se produjo en Burdeos el 9 de abril de 1565, en presencia de Carlos IX, que efectuaba una gira por Francia para afirmar su poder. Los indios Tupinambás y Tabajaras desfilan ante el rey, pero en actitud de sumisión a su poder, manifestando su adhesión. Montaigne participa de las festividades, pero el protocolo prohíbe hablarles en privado. El filósofo, que es también magistrado, pronuncia un discurso a favor del monarca de apenas quince años y en contra del parlamento, por reivindicar la tutela de la monarquía y no manifestarle una fidelidad incondicional. La ceremonia duró cuatro horas, y el joven rey la abandonó furioso por la falta de apoyo del parlamento. Aquí se halla la clave de esta historia rocambolesca. Montaigne dice en los ensayos haberse encontrado con los brasileños en 1562 en Rouen, Normandía, donde no los vio, y no en Burdeos, Aquitania, donde realmente los vio en 1565, porque temía que el rey pudiera tomarse a mal la referencia en su obra a un episodio durante el cual, por culpa del parlamento, éste se había alterado. Montaigne decide, pues, borrar Burdeos e inventar Rouen durante la reconquista de la ciudad, arrancada a los protestantes por obra de los católicos, y dar así muestras de catolicidad al rey de Francia. Es posible que, finalmente, Montaigne deba lo esencial de las informaciones sobre los caníbales a su sirviente Normando, más que a encuentros reales o a lecturas de viajeros, muchos de los cuales nunca habían ido a aquellos lugares, muchos otros habían visitado el Nuevo Mundo durante muy poco tiempo, y otros sencillamente habían inventado o maquillado sus relatos. El intermediario entre el filósofo y los caníbales fue su sirviente llegado de Normandía. Lo esencial estriba en la lección que los caníbales dan al filósofo, y que se encuentra en esta frase de los ensayos, nuestro mundo acaba de encontrar otro. En efecto, y ese nuevo mundo amerindio, recientemente descubierto, contribuye de forma potente a resquebrajar el edificio del viejo mundo judeocristiano. El hombre desnudo, con la piel cobriza, adornado con plumas rojas, azules y amarillos, y el cuerpo y la cara pintados, viviendo sencillamente en una naturaleza que ignora a los hombres, ese hombre que se come a su semejante y no trata a su propio cuerpo como a un enemigo, hace envejecer de un plumazo al hombre crucificado en nombre del cual acaban de transcurrir mil años de historia. Este hombre, al que todavía no se llama el buen salvaje, marca el comienzo del fin de la historia del judeocristianismo. Ciertamente, De los caníbales es uno de los capítulos más importantes de los ensayos, pero es también un texto que cambia la historia de Occidente. En la biblioteca de filosofía europea que va de Pitágoras a Derrida, pocos textos han producido tantos efectos en el curso de las cosas. El pensador bordelés vuelve caduco un mundo que se creía único. El judeocristianismo debe entenderse con otro universo que interroga al suyo y lo obliga a justificar su exhibida preeminencia. ¿Qué hacer cuando uno reivindica lo universal paulino con un mundo que escapa a este universal y que, de facto, muestra que ese universal no era tal? Para llegar a ser verdaderamente universal, ese viejo mundo debe conciliarse con esta otra parte de la humanidad. ¿Qué hay de ese otro mundo? Montaigne analiza la noción de barbarie. ¿Qué es ser bárbaro? Para responder no se basa en libros ni en documentos, sino el testimonio de ese sirviente suyo que conoció a los brasileños durante el viaje de Villegañón y en los relatos de marinos que viajaron en su compañía y que el Normando le presentó. No parece tener ningún interés en comentar a los comentaristas ni en disertar sobre los relatos de viaje, de los que hoy sabemos que eran aproximativos y a veces inventados, en ocasiones recopiados de versiones que ya eran una copia. Montaigne piensa el mundo en directo y no a través de los libros que pretenden contarlo. Digámoslo con la terminología actual. El filósofo colecciona objetos de las artes primarias. En su castillo se encuentran hamacas, cordones de algodón, espadas garrote con el extremo semejante a una rama, brazaletes de madera utilizados durante los combates, baquetas de bambú. ¿Objetos obtenidos de su sirviente? ¿Objetos adquiridos, comprados, que le regalaron en su encuentro con los indios en Burdeos? No lo sabemos. Montaigne bebe de las fuentes de aquellos que estuvieron personalmente en el lugar y prefiere con mucho el testimonio de su sirviente, un hombre simple y vasto, al de la gente fina, los intelectuales, diríamos en nuestros días. Después de los saltos y brincos de la escritura a que nos tiene acostumbrados, Montaigne escribe esta frase definitiva. Creo que no hay nada de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo que me han contado. Lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres. Como no tenemos más punto de vista sobre la verdad y la razón que el ejemplo e idea de las opiniones y usos del país en que vivimos, consideramos que en él tiene en su asiento la perfecta religión, el gobierno más cumplido y el más irreprochable uso de todas las cosas. He aquí la misa post-cristiana, y uno imagina la cara que habrá puesto el Papa al descubrir esta tesis que probablemente sus asesores de comunicación de entonces le hayan presentado. Entre los pretendidos bárbaros y los supuestos salvajes, persiste la naturaleza no alterada por la malicia de los hombres y su gusto corrompido, ni por los que más tarde se llamarán la técnica y la industria. Entre ellos se descubre asimismo el ejercicio pleno de las leyes naturales, ya que las leyes civiles aún no las han destruido. No se advierte la existencia de los números ni de las letras, de los magistrados ni de los políticos, de los ricos ni de los pobres, de los notarios ni de los togados, de los agricultores ni de los forjadores, de los campesinos ni de los vitivinicultores, sino solamente de gente ocupada en producir lo que permite alimentarse. No se encuentra entre ellos la mentira ni el robo ni la traición ni la avaricia, ni el disimulo ni la envidia, ni la maledicencia ni las disculpas, ni enfermos ni contrahechos, sino gente sencilla, asentada a la orilla del mar, que come sus peces asados en una sola comida efectuada al despertarse y que luego se pasan el día bailando, mientras los jóvenes van de caza. Nadie busca a ningún moralista ni teólogo, sino a un viejo que enseña sencillamente el valor en el combate y la amistad con las mujeres, u hombres que anuncian lo que ha de suceder pero que reciben duras críticas cuando se equivocan. No se complican discutiendo sobre la naturaleza de Dios, ni desertan hasta el infinito sobre el sexo de los ángeles, sino que creen en las almas inmortales que conocen el cielo donde el sol se eleva o el occidente en el caso de los condenados. No refinan los suplicios ni las torturas durante las guerras, que ellos también libran, pero que son a muerte, pues tienen un sentido del honor que no permite ninguna posibilidad de derrota. Matan a sus enemigos y los decapitan, cuelgan sus cabezas en la entrada de su casa, pero cuando toman prisioneros aplican el siguiente método. Los atan delante de toda la asamblea y luego los derriban a golpes de espada. Una vez hecho esto, los asan y los comen entre todos y envían trozos a los amigos ausentes. Barbarie, ¿y qué decir entonces de los portugueses, que cuando toman prisioneros los entierran hasta la cintura antes de torturarlos y colgarlos hasta que mueren? Si es barbarie comerse al prójimo después de matarlo, no lo es menos colgarlo después de haberlo sometido a suplicio. A quienes asimilan a los indios caníbales con los bárbaros, Montaigne les replica que son más bárbaros aún los colonos que los martirizan. Podemos, pues, llamarlos bárbaros conforme a los preceptos que la sana razón dicta, más no si los comparamos con nosotros, que los sobrepasamos en todo género de barbarie. Los indios desconocen las guerras de conquista. Cuando combaten a sus enemigos quieren vencerlos para obtener la gloria y nada más. Seguramente no para hacerse con los beneficios de la sirvidumbre ni las ventajas de la esclavitud, los placeres perversos del pillaje de sus recursos naturales ni los de la expoliación de sus bienes. Cuando vencen, dejan que sus adversarios huyan y retornan a sus tribus. Los occidentales, cuando conquistan, no cesan de envilecer y de mancillar, de someter y de martirizar, de torturar ni de humillar. Más vale comerse a un enemigo vencido siguiendo las reglas del arte virtuoso que terminar matándolo después de haberlo desmembrado como hacen los perros entrenados para matar. Por otra parte, si dejamos de lado a Tánatos para referirnos a Eros, estos supuestos bárbaros tienen con las mujeres un trato superior al de los occidentales. Los brasileños aceptan que un hombre tenga varias mujeres, y éstas gustan de poder obtener para su marido la mayor cantidad posible de esposas, mientras que, conforme al régimen monógamo cristiano, y Montaigne sabe bien de lo que habla, la esposa no soporta siquiera la amistad, y mucho menos el amor, que el marido podría tener con otras mujeres. ¿Quién es el bárbaro? ¿El polígamo amado por sus muchas esposas, o el cristiano monógamo clavado a la picota por los celos de la matrona? Para confirmar que hay otra civilización igual y hasta superior a la del judeocristianismo, Montaigne compara la antropofagia, la guerra caballeresca y los amores polígamos con los grandes hombres de la antigüedad que justifican alguna de esas prácticas. Pirro, Filipo, Virgilio, Séneca, Zenón. Considera incluso que sus canciones se asemejan a la poesía anacreóntica. No habrá certificado de civilización más auténtico que ese. Irónico, el bordelés convoca, aparte de las fuentes grecorromanas, la autoridad de la Biblia, y cita a Lea, a Raquel, a Sara y a las esposas de Jacob, que conseguían mujeres para sus esposos. Por último, Montaigne informa sobre los encuentros que mantuvo el joven rey Carlos IX en Rouen con aquellos supuestos salvajes, y que dieron lugar a tres observaciones consignadas en los ensayos. La primera, ¿cómo era posible que todos esos adultos armados hasta los dientes mostraran su adhesión a un niño, aunque este fuera su rey? La segunda, ¿cómo había que entender que esos hombres ricos, lujosamente vestidos, que acompañaban al rey, pudieran vivir con tanta pompa, mientras muchos pobres hambrientos vivían en la calle, y dejaban que todo siguiera igual, sin atacar a los ricos para robarles sus bienes o incendiarles sus casas? La tercera, Montaigne dice que no lo recuerda. Uno puede creerle sin hacerle decir lo que no dijo. Con frecuencia ha señalado que tenía mala memoria. Estas dos preguntas apuntan a su amigo, la Boesie, para quien el poder sólo existe porque es consentido por aquellos sobre quienes se ejerce. A estos les bastaría con no querer que exista para que el poder se derrumbara por su propio peso. En el discurso sobre la servidumbre voluntaria, la Boesie escribe en efecto, resolveos a dejar de servir y seréis instantáneamente libres. ¿Qué dicen los brasileños, al menos lo que Montaigne les hace decir sino lo que pensaba su amigo la Boesie? Se dice de Montaigne que era un católico fideísta y un monárquico legitimista. Puede ser, pero también es un filósofo que tanto en materia de fe como de política, y por encima de cualquier otra cosa, ama más que nada la libertad. Montaigne ve claramente que mil años de catolicismo y cerca de medio siglo de protestantismo han generado mucha barbarie, y que el nuevo mundo da lecciones sobre lo que podría ser un mundo menos bárbaro. La masacre de San Bartolomé se produjo el 24 de agosto de 1572, es decir, siete años antes de que Montaigne comenzara a redactar su texto de los caníbales. Esa guerra civil, un deporte nacional francés, provocó 30.000 muertos. ¿De qué lado se encontraban los bárbaros? ¿Del lado católico o del protestante? ¿O de los dos lados? Montaigne anotaba en sus efemérides todos los acontecimientos que le parecían importantes. La página correspondiente a ese funesto 24 de agosto fue arrancada. ¿Por quién? ¿Qué decía? Nunca lo sabremos. Comerse al prójimo siguiendo una lógica de honor a la antigua, a la romana casi, le parecía a Montaigne menos bárbaro que desangrarlo, degollarlo, masacrarlo en nombre, por ejemplo, de la presencia real de Cristo en una hostia. Gracias por ver el video.